Día de mierda Me quedé aquí dormido Sabe sola sin tratarme Lago Puelo Es esto Voy a decir que tomo unas matas por lo menos en el lago Que hoy cuando vine que no se podía acampar como la otra vez Hacía mucho viento Vean las veces esa montaña Por eso estoy viniendo Porque es el frío que hace A ver el índice de De peligro e incendio es bajo ¡Joyo! Puede ser un fuego tranquila gente ¿Dónde hay que entrar hoy? Si no se ve el frío lo noto yo nomás Se va a venir re verano Un jogging re de verano Un poco ¡Ya!